Madres de familia y activistas instalaron frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca su tendedero de deudores alimentarios, con el que denunciaron la omisión que han tenido los padres en la pensión alimenticia de menores de edad. El día de hoy estamos aquí haciendo el tendedero de deudores alimentarios. Son los hombres que en vida han decidido que están muertos para sus hijos. Exigimos pensiones dignas y justas. El llamado velorio de deudores alimentarios también tuvo como objetivo exigir justicia y visibilizar la dilación con la que actúan las instancias encargadas de hacer valer la ley en Oaxaca. Nuevamente nos encontramos aquí en el Zócalo de Oaxaca, siguiendo a nuestros afamados muertos de hambre, los deudores alimentarios, los cuales en vida dejan abandonadas las infancias a su buena y a su suerte, que piensan que van a sobrevivir únicamente con el amor. De acuerdo con el Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios, en México hay 35 millones de hombres que han dejado en el abandono alimentario a sus hijos e hijas, mientras que en el estado de Oaxaca suman más de mil casos que han sido denunciados. Meganoticias, Yamilet Carranza.